Desde el Gobierno de Navarra trabajamos por una universidad pública más potente, más fuerte y más competitiva, porque estamos convencidos de que el progreso de la universidad está unido y vinculado al progreso de nuestra tierra. Cerca de 9.000 estudiantes matriculados en sus titulaciones oficiales, casi un millar de personal docente e investigador y alrededor de unas 500 personas de administración y servicios. Yo creo que son unas cifras que reflejan el peso que la universidad pública tiene en la educación superior en Navarra y en la investigación que se desarrolla en nuestra comunidad y que ponen de manifiesto que la universidad pública es uno de los principales motores de desarrollo de nuestra tierra. En definitiva, contribuir a que la universidad pública continúe siendo fuente de innovación, fuente de conocimiento, de talento, que goce de ese prestigio internacional y que atraiga talento, tanto del resto de España como del resto de países. Todo ello va a posibilitar que Navarra sea una región mejor preparada para afrontar los grandes retos de futuro entre los que se encuentra la transición hacia una economía verde y digital. El convenio que acabamos de firmar, convenio de financiación plurianual que garantiza la inversión en la UNA durante los próximos tres años, es una clara apuesta del Gobierno de Navarra por su universidad, por una universidad pública y de calidad, que sirva a los intereses de la sociedad de Navarra. Conseguir una financiación estable en el tiempo es esencial para poder desarrollar una estrategia coherente con políticas de medio o largo plazo beneficiosas para la universidad. Una estrategia que permite mantener y mejorar la calidad de nuestra docencia y que intensifique nuestra actividad investigadora y que favorezca la transferencia de nuestro conocimiento a la sociedad de Navarra. En definitiva, una universidad de calidad que sirva a los fines de la sociedad de Navarra. Una universidad que sea motor de cambio social y económico. Este convenio fija que el Gobierno de Navarra financiará a la Universidad Pública de Navarra en los tres próximos años con un total de 245 millones de euros que se reparten de la siguiente manera. 77,3 millones para el año 2022, 81,6 para el año 2023 y 86,1 para 2024.